... ...una ambiciosa producción que llevará a la pequeña pantalla... ...la novela homónima de Ildefonso Falcón es la Catedral del Mar... ...ambientada en la Barcelona del siglo XIV... ...es el relato de un hombre arnau cuya vida transcurre paralela... ...a la construcción del templo católico en honor a la Virgen María de la Mar... ...un rodaje que arrancaba en agosto pasado... ...y que ha visitado ya varias ciudades españolas. Bueno, el rodaje en principio va bien... ...la verdad que vamos cumpliendo todo lo que teníamos programado más o menos... ...y el rodaje, bueno, acabaremos ahora en diciembre... ...y la serie estará lista para emitir... ...pues a partir de septiembre del año que viene... ...pero eso es una cosa que decidirá Antenateres cuando la termine de decidir. Ocho capítulos que verán a luz en 2017... ...y que están dirigidos por Jordi Frades... ...ya grabó en Segovia Isabel... ...y que tiene un largo recorrido de películas o series de historia... ...como también lo fue la Corona Partida. Si está bien adaptada ya lo dirá el público cuando la vea... ...yo creo que sí, hemos sido muy respetuosos con la novela... ...porque es una novela muy cinematográfica... ...y entonces es absurdo hacer otra cosa... ...y yo creo que es muy fiel a la novela... ...evidentemente hay algún pequeño cambio... ...pero es muy fiel a la novela... ...yo quiero que el público reconocerá la historia... ...viendo la serie, reconocerá la novela. Dos unidades han grabado en Segovia... ...primero en esta claustra de la calle Velarde... ...en la casa de Hasdai... ...interpretado por Ramón Madaula... ...y luego en el patio de los Rueda... ...en el número 13 de la calle Escuderos. Es como siempre, siempre es intenso... ...porque cuando hay poco dinero pues hay que correr... ...y hay que rodar rápido entonces... ...pero bueno, no nos vamos a quejar... ...la verdad es que ha quedado bonita la secuencia... ...y mientras quede como queremos que quede pues ya está. Pues hemos grabado un momento en que los judíos... ...están encerrados en la ensinaboga... ...porque sufren la persecución... ...porque se les acusa de haber robado unas hostias... ...y Arnau intenta interceder por ellos. Allí Aitor Luna en el papel de Arnau... ...ha grabado varias secuencias... ...en un reto para él... ...siendo el protagonista de la serie. Cualquier papel es un reto... ...pero es que este en concreto... ...pues sí, por todo el recorrido... ...y porque otra vez es una novela... ...de mucho referente. Intentar transmitir ese recorrido... ...lo más fiel posible, ¿no?... ...al personaje, al tiempo que transcurre en la historia... ...y bueno, pues ahí estará la altura. Para Jordi Frades, el actor vasco... ...encarna perfectamente la figura de Arnau. La verdad es que es un personaje complejo... ...porque tiene un largo recorrido... ...pero la verdad es que todo lo que llevamos rodado... ...que ya es mucho... ...estamos muy contentos... ...yo creo que... ...que da muchas visiones del personaje... ...muchas emociones. En un decorado que ambienta la Barcelona del siglo XIV... ...siendo un patio muy cinematográfico... ...que ha acogido ya varios rodajes años atrás... ...allí hemos podido ver a muchos de los 130 figurantes segovianos... ...que han participado en el rodaje... ...una experiencia inolvidable para ellos. Sinceramente, formidable... ...y de verdad que apasionante... ...aunque bueno, somos unos simples extras... ...pero ha sido fenomenal, ¿eh?... ...ver por dentro el proceso... ...de cómo se va haciendo una película... ...estupendo, vamos, lo recomiendo a todo el mundo. Era una escena sobre unos judíos recluidos... ...y tampoco sabemos mucho más... ...nosotros éramos los guardias y poco más. En Segovia, la iglesia de San Juan de los Caballeros... ...servía también de lugar de grabación... ...de un matrimonio entre Arnau y Eleonor... ...interpretada por Silvia Bascal... ...o un seperio de uno de los hijos de Grau Puig... ...por Ginés García Millán. También en Segovia ha estado Michelle Jenner. Mar estalló la hijada de Arnau en un nuevo reto para ella. La verdad es que muy contenta... ...mi papel es precioso, la historia es preciosa... ...el libro me encantó, me lo leí en su momento hace unos años... ...me lo he vuelto a releer ahora para tenerlo fresquito... ...para justo antes de rodar... ...y la verdad es que muy bien... ...está siendo muy duro, muy intenso... ...sobre todo creo para Hitor Luna... ...que él sí que está haciendo un papelón... ...pero bueno, disfrutándolo mucho como siempre. Michelle espera que reciba el beneplácito del público... ...en una serie que va a costar 12 millones de euros. Todos son un reto, todos son diferentes... ...de todos quiero aprender... ...y de todos procuro sobre todo disfrutar y pasármelo bien... ...y evidentemente pues lo que quiero es que... ...igual que yo disfruté en su momento leyendo el libro... ...que la gente lo pueda disfrutar pues viéndolo ya en televisión. Que guste, yo creo que eso es lo que siempre se espera... ...cuando hacemos un trabajo, ¿no? ...que guste, que llegue al público... ...y hacerlo siempre lo mejor que podemos... ...que es lo más importante. También otra unidad grababa en Santa María la Real de Nieva... ...en su claustro. En Segovia también rodaba Josep María Pou... ...que interpreta a Saad, un esclavo moro... ...que se bautizará para evitar problemas a su amo Arnau. Tenemos una base argumental... ...y partimos de un texto que está comprobado... ...que ha gustado muchísima gente... ...que ha tenido millones de lectores... ...yo estoy seguro que esos millones de lectores... ...se van a convertir en millones de espectadores... ...y luego va a haber muchos más lectores... ...porque partimos de la base de un texto... ...de una historia muy humana, muy interesante... ...creo que además... ...tiene su cara y su cruz... ...cuando vas a hacer en televisión... ...una serie con un título tan popular como este... ...yo ahora cuando me encuentro gente por la calle... ...me dicen... ...ay, está usted rodando la Catedral del Mar... ...qué ganas tengo de verla... ...entonces juegas ya con un título... ...que todo el mundo conoce... ...corres el pequeño riesgo... ...de que aquello que haces... ...no coincida con lo que ellos imaginan... ...que creen que vas a hacer... ...porque todo el mundo que ha leído la novela... ...se la ha imaginado... ...y se ha imaginado los personajes... ...de una manera determinada. Habrá que esperar a 2017... ...probablemente en el mes de septiembre... ...para que la Catedral del Mar vea la luz... ...y podamos conocer... ...la historia del joven Arna.